Oferta de casa en venta en muy buen estado, sobre 500 metros cuadrados de terreno, en planta baja, en Villa Barretos, en Pacata Baja, cerca colegios, escuelas, centros médicos, parques y canchas deportivas. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario. Garaje amplio para cuatro vehículos, patio y jardín amplios. Se acepta financiamiento bancario, el precio es ofertable, 170 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria.